¡Ey! ¡Ey! ¡Déjame ir! ¡Yo no te falto de respeto! Esta joven es quizá la enamorada más pegajosa y absorbente del mundo. Todo el escándalo que armó cuando el serenazgo la alejó de su pareja que no quería saber nada de ella. Cerro de Pasco. Una capa de seguridad capta a un joven tratando de librarse de su enamorada. Él corre y su chica con celular en mano lo acosa El muchacho llega hasta una pared y luego espera que su chica se distraiga Y cual jugador de fútbol le hace una gambeta a la muchacha y huye del lugar La chica mientras por teléfono seguía hablando con una amiga para pedirle que convenza a su enamorado A regresar con ella, corre y lo lanza al suelo Ese es el momento clave para el escape El muchacho huye, pero la chica en el suelo sigue diciendo que se dejará morir por los 5 grados bajo cero de Cerro de Pasco si él no retornará Al ver el escándalo, los serenos llegaron para auxiliar a la joven Que solo pedía que convenzan a su enamorado a volver con ella El muchacho aceptó ir a la comisaría, pero con tal que cuando se enamorara Se le pase a la borrachera, le digan que se había mudado a otra región La delincuencia sigue dejando muerta Gracias